En el poblado de Cienfuegos, en la hermana República de Cuba, conocimos a Antonio Guaitisoro y María de los Ángeles. Una pareja de esposos sencillos, que en 31 años de casados, reflejan una felicidad familiar muy especial. Procrearon dos hijas y su fe religiosa ha marcado un nuevo camino al servicio de los más necesitados. En nuestro barrio, aunque somos personas pobres, todos nos llevamos muy bien, todos tratamos de compartir las cosas que tenemos. Hay días que no hemos tenido algo para la comida y viene un vecino y nos da algo para comer. Igualmente ocurre a nosotros, vamos y les damos a otros. Y así, el Señor, como dice el Señor, pues el pan nuestro de cada día llega a todos. Nuestro barrio, en nuestro barrio viven alrededor de unas 11.000 personas. Su vida transcurre en este pueblo conocido como La Perla del Sur. Se encuentra a 245 kilómetros de la ciudad de La Habana y tiene cerca de 200.000 habitantes. Antonio ha sido formado por su experiencia de vida. Sabe que Dios le tiene preparado algo especial para él y su familia. Y que Él estará siempre listo para ayudar a quien lo necesite. Una noticia reafirmará su compromiso de ser mejor esposo, buen padre y un religioso ejemplar al servicio de todos. Nos conocimos una tarde en cruces, cuando ella era aún más pequeña. Yo estaba de paseo, por cruces, y saludo a una cuñada de ella. Cuando ella me vio, pues, ¿qué dijiste? Él dijo, él dijo, mi cuñada le preguntó, ¿ya te casaste? Y él dijo, no, no, no. Entonces yo lo miré y dije, casate conmigo, pensé. Y unos años más tarde, nos conocimos de verdad, entonces nos casamos. Después de permanecer dos años de enamorados, Antonio y María de los Ángeles contraen matrimonio civil en el año de 1979. Nuestra vida matrimonial era de paseos, fiestas, reuniones, encuentros entre amigos. Los domingos íbamos a la peña de un artista aquí en Cienfuegos, cuando ya vivíamos aquí, pero no había motivaciones religiosas. No. Pero también es que Goitizó era secretario de un núcleo del partido. Así que, en realidad, no podíamos, no teníamos por qué. A esa vida no queremos volver. En aquel momento era lo normal, lo que hace la gente normalmente. El matrimonio de esta pareja trae consigo muchas alegrías. Nacen sus dos hijas, Ariana y María Ángel. Tienen nuevas responsabilidades, pero también se suman algunas situaciones complicadas. Un momento más difícil a principios de matrimonio, que nos separamos, pero volvimos a encontrarnos y con más fuerza. Y ya. Aunque de jóvenes, Antonio y María de los Ángeles no encuentran una motivación religiosa como su referente vocacional de servicio, debido a que el proceso revolucionario que vive el país en ese momento recuerda que los cristianos no pueden pertenecer al partido, ni acceder a puestos de la función pública a razón de las tesis planteadas por el gobierno cubano y su distanciamiento con la iglesia. Sin embargo, muchos creyentes decidieron ocultar su fe en espera de mejores días. El medio en que se vivía ayudaba a aquellos. O sea, no había tiempo para dedicarle a Jesús su tiempo. Y siempre, sábado, domingo, había algo que llamaba la atención tanto a jóvenes como éramos nosotros en aquel entonces. Y nos guiábamos hacia allá. Además de que la organización no nos permitía también. Mi mamá era católica y entonces mi mamá tenía vida de iglesia y todo eso. Pero bueno, cuando triunfó la revolución, ella un poco se recogió en la casa porque decía que, por ejemplo, las ideas religiosas que se manifestaban podían afectarme a mí, que era la más chiquita, para estudiar o algo así. Después, al final de su vida, ella volvió a la iglesia. Yo, de niño, comencé la catequesis cerca de mi casa. Había una señora que daba catequesis. Allí nos reuníamos un grupo de niños. Y bueno, en aquella catequesis fui pasando los distintos cursos hasta que llegué a tomar la comunión. Entonces, tomé la comunión de niños. Luego, con el triunfo de la revolución, me fui a alfabetizar. Estuve alfabetizando en una ciudad, en Holguín. En Holguín, pero en el reloj, en un campo de Holguín. Desde ese campo de Holguín, al terminar la alfabetización, pues me dieron una beca para seguir estudiando. Comencé a estudiar, me hice primeramente obrero calificado, luego técnico medio. Ya en estos momentos, al estar en estas escuelas, pues no podía asistir a la iglesia. Sigo estudiando, me graduo de técnico medio y luego me dan una beca para ir a estudiar a la Unión Soviética. Estudio en San Petersburgo. En aquel era Leningrado. En aquel entonces, Leningrado. Allí me hago ingeniero. Pero un buen día, yo siempre tenía inquietud y me metía en las iglesias, me metía en la iglesia y oía y me iba. Es decir, que sí me enseñó. Ella me enseñó en la casa la fe, me enseñó las principales oraciones del cristiano, los mandamientos, cómo uno debía vivir. Pero no fue hasta que yo tuve hijos que yo entonces fui quien fui a la iglesia. Ya con conciencia, sí estaba bautizada. Entonces, llevé a mis hijas que eran chiquitas. Y me quedé, y me quedé. Y al regreso de Cuba, a los cuantos años ya de estar trabajando en Cuba, pues nuevamente me viene el bichito de la fe. El bichito que no había dejado. Y volvemos a la iglesia, mi esposa y yo. Y bueno, hoy en día, pues me estoy preparando. El tiempo transcurre y en el año de 1985, el régimen cubano afirma en su discurso que sin los cristianos no puede construirse el socialismo. Y valora positivamente la teología de la liberación planteada por la iglesia católica. Antonio y María de los Ángeles reafirman su condición de cristianos, aún sin saber cuál era el camino que Dios les tenía preparado. En el año 1992, se realizan cambios en la Constitución y se define el Estado cubano como Estado laico. Algunas pequeñas reformas benefician la labor evangelizadora. Nosotros vivíamos en un reparto obrero aquí. Y a mí me pasaba, no sé Antonio, pero a mí me pasaba. Yo pasaba todos los días por la puerta de la iglesia de Pueblo Grifo, el barrio donde yo vivía. Y la puerta siempre estaba cerrada. Y yo hoy pienso, si aquella puerta alguna vez yo la hubiera visto abierta, yo hubiera entrado. Pero hubo un momento, yo era profesora de mayo, yo le he dicho que yo después estudié licenciatura en Historia y Ciencias Sociales. Las ciencias sociales aquí eran marxismo. Filosofía marxista-leninista, economía política y comunismo científico. Y me dedicaba al ejercicio de, como asignatura, esas eran las asignaturas que impartía. Y como, por supuesto, fui militante de la juventud comunista. Porque en esa organización de mujeres que yo trabajé, en la organización de masas, y ahí fui militante de la juventud comunista. Después ya pasé la edad de la juventud y me desactivé. Pero en aquel tiempo era hasta militante. Cuando ya yo dejé el trabajo ese de líder de esa organización de mujeres, y ya no era ni militante, tenía a mis niñas chiquitas. Claro, ya había tenido experiencias de mujer, de madre, de mujer trabajadora. Y hubo un momento que sentí como un vacío, como que algo espiritual me faltaba, como que todo lo tenía muy materialista, ¿no? Y que algo me faltaba. Y yo le digo que mi mamá sí vivía una vida de fe. Y me había enseñado algo. Y yo sí creía en Dios. Y yo sí pedía la intercesión de María, de la Virgen. Sobre todo cuando tenía a mis niñitas chiquitas, y para mi vida. Ese bichito de la fe que tiene Antonio, de a poco, se fortalece en toda su familia. Asumen su propósito de servir a Dios y a los que menos tienen. Se dan cuenta que no están en este mundo solo para respirar, comer, ocupar un espacio y divertirse. Saben que sus talentos, dones y experiencias servirán para edificar la obra de Dios. Ha pasado el tiempo, pero no tardará en llegar una noticia que confirmará el camino marcado desde que Antonio y María de los Ángeles se conocieron y sellaron por medio de un pacto de amor el vivir la vida felices y al servicio de los demás. Antonio venía desde la sala, el padre Vega se fue. Y venía desde la sala llorando. A moco tendido, digo, ¿qué le habrá pasado a este hombre con el padre Vega que viene llorando? Que venía llorando a moco tendido, digo, ¿qué le habrá dicho al padre Vega? ¿Qué le habrá pasado? No pensé que nos habían excomulgado de la iglesia, porque eso no era posible, pero algo grande tenía que haber pasado. Y resulta que cuando nos dio la noticia, entonces nos sentamos con las niñas, que eran adolescentes. Y ya, sí, eso fue en el 2004, ¿no? Y entonces nos sentamos con ella, les explicamos lo que iba a ocurrir con su papá, cómo nosotros teníamos que ya cambiar la vida en el sentido de que teníamos que participar todo de esto que a él le iba a ocurrir, porque es a él. Pero nosotros teníamos que, bueno, porque ahora vivir tan bien eso que a él le proponían, porque era algo que es para la familia, que es una bendición. Si llega a ser, es una bendición. Y yo a veces le digo, porque ellos se impacientan por el proceso este de formación, y unos quieren ganarle tiempo al tiempo. Y yo le digo, mira, vamos a disfrutar todo este tiempo, porque todo este tiempo ha sido bendición de formación, porque nosotros hemos podido participar de la formación de él. Antonio nos comenta las cosas que él aprende. Hemos profundizado en tantos temas de Jesús, de teología, de María, de la iglesia. Hemos profundizado en la vida de oración juntos, y todo ha enriquecido a la familia. Ser parte de la iglesia como diácono es la noticia que marca la vida de toda la familia de Antonio. Una vocación querida por Dios e impulsada por el Espíritu Santo para el servicio en la misión, la promoción social y la caridad. Él nos explicó, llamamos a las niñas, y les explicamos qué estaba ocurriendo con su papá, y cómo nosotros teníamos ahora que... que nuestra vida de familia también ponerle en sintonía con lo que con él estaba ocurriendo. Y ellas estuvieron de acuerdo. Para ser diácono, es necesario tener primero la vocación. La persona tiene que sentir el llamado al servicio, a la consagración, al ministerio. El testimonio evangélico, el compromiso con la doctrina social, el anuncio misionero y evangelizador, la vida de oración con y por la iglesia que crece. Esta labor incansable y cotidiana compromete al diácono en el itinerario de una formación permanente que le permite dar razón de la esperanza que vive, ofreciendo respuestas desde la fe a toda la realidad que se percibe. La vida de Antonio y su familia continúa un proceso de transformación permanente. Mi vida ahora es una vida más austera. Desde que fui llamado para ser diácono, pues ayudo más en mi comunidad, ayudo más en la iglesia, ayudo más en la casa, ayudo más con mis amistades, ayudo más a mis compañeros de trabajo. Anteriormente algunas cosas que yo las sabía no me quedaba con ellas, no se las enseñaba a mis hermanos o a mis compañeros de trabajo. Hoy en día se las enseño de corazón. Y como me ha pasado anteriormente, no perdonaba mucho. Desde entonces que estoy en este caminar, pues perdono como decía el Señor Jesús, setenta veces siete. Y me han prestado mucho apoyo y han hecho que la semilla que ya yo llevaba de la fe cristiana, ellos han hecho que germinaran e inclusive que yo la trasplantara a mi familia, más inmediata que son mis hijos. Pero también es la formación que se recibe, ¿no? Y eso que yo participo en una partecita de esa formación. Pero también todos nos hemos comprometido más. Con todo. Y por ejemplo, el tener más momentos de oración. Ahora Antonio, él tiene el diurnal, que eso no era, eso nunca estaba en la casa. Y ahora él por la mañana hace oración y cuando llegan las vísperas y a veces hasta las completas las rezamos, ¿no? Y es, estamos, ese seguir de la palabra y de la palabra y de la palabra y entonces buscamos más, buscamos más temas. Nos hemos visto en una formación más profunda. También en nuestra vida el fin de semana. La formación ayudó mucho el haber pasado el fin de semana matrimonial. El encuentro matrimonial. El encuentro matrimonial. Ese es un movimiento al cual yo invito a que todos los matrimonios cristianos participen. Después de pasar el encuentro matrimonial, el matrimonio se fortalece mucho más. El diaconado en Cuba vive de su fe en Jesucristo. Trabaja en las nuevas fronteras geográficas y culturales que son su lugar y a la vez su desafío como espacio al servicio de la palabra, de la caridad y de la liturgia. Busca una constante renovación que le permita un quehacer más coherente con su ser. En este momento yo viro el diaconado como algo muy necesario para la iglesia cubana. Nuestra iglesia cubana es una iglesia donde hay pocos sacerdotes y bueno pues el grupo que nos estamos preparando para diácono vemos que nuestro trabajo ayudará mucho a las comunidades donde vivimos y no solamente a las comunidades donde vivimos sino a nuestra diócesis. Pues nuestra diócesis repito está a falta de sacerdotes y nosotros pudiéramos con nuestro trabajo ayudar mucho a la vida de la iglesia cubana y en específico para dar a conocer el evangelio. Para dar a conocer el evangelio. En nuestra región. Yo recuerdo que Monseñor Emilio le dijo pero Coitizoro tú no eres diácono entonces te acuerdas de eso tú no eres diácono para la catedral él le dijo así y yo sueño que a lo mejor nos vamos para cualquier otro lugar donde no se conoce el señor no se conozca el evangelio donde de verdad sea además de aquí el barrio. Antonio sabe lo mucho que necesita la iglesia cubana para hacer esa iglesia de servicio a la comunidad pero no se obstruye y tiene muy claro que si el llamado de Dios es apoyar en otro lugar lo haría con el mismo gusto de trabajar para su pueblo. Me gustaría ir a Rusia a anunciar el evangelio ya. ¿Por qué? Pues porque en Rusia el último año de mi distancia en Rusia yo viví que en Rusia había muchas personas que jóvenes en aquel entonces que sí tenían ansias de Jesús ansias de Dios pero estaba cerrado la entrada a la iglesia. En el último año fue que yo pude asistir en Semana Santa a el día de la resurrección y oiga le digo que fuera de la iglesia eran miles y miles y miles de jóvenes con deseos de entrar a la iglesia que no podían ir porque la milicia les cerraba el paso solamente podíamos entrar a la iglesia los ancianos y los extranjeros. El aprecio de la comunidad cubana por las esposas de los diáconos es muy especial al verlas como laicas comprometidas apoyar y asumir acompañando a su esposo en muchas de las tareas pastorales que le son competentes en la catequesis animación misionera grupos de oración visitas a enfermos y necesitados animación de la liturgia y muchas cosas más. Es justo homenajear y reconocer el rol de aquella esposa que queda al frente del hogar con las dificultades y trabajos que comporta la rutina diaria de una casa para que sus esposos diáconos queden con entera libertad de entregarse al servicio de los demás. Qué detalle el señor ha tenido conmigo con esa canción cuando me llamaste. Qué detalle. Y bueno aquí estamos para seguirle hasta los días finales de la vida. Antonio fue ordenado diácono y junto con su esposa María de los Ángeles son el fiel reflejo de una familia comprometida al servicio de los más necesitados. ¡Gracias!